Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Por esta razón hemos elaborado un curso de introducción a las Sagradas Escrituras. Es un curso sencillo pero compacto, profundo, sólido, sustentado en el magisterio de la Iglesia y por supuesto en la Palabra de Dios para enamorarnos de esa Palabra, para enamorándonos de esa Palabra, para enamorarnos más de nuestro Señor Jesucristo. Todo en la Biblia gira en torno a Jesús, por eso mientras más conozcamos las Sagradas Escrituras más nos vamos a enamorar de nuestro amado Señor. Decíamos la Palabra de Dios es Palabra Divina, pero está escrita por hombres y escrita por Dios. Y así como Arrio negó, por ejemplo, la divinidad, hoy encontramos arianismo bíblico. Si Arrio negó la divinidad de Cristo, hoy encontramos un arianismo bíblico y es negar la divinidad de la Escritura. Pensar que todo lo que aparece allí es meramente humano. ¿Quién escribió las Sagradas Escrituras? ¿Quién determinó que los libros que en ella aparecen son libros inspirados? ¿Qué autoridad tiene la Iglesia en las Sagradas Escrituras? ¿Quién interpreta auténticamente la Palabra de Dios? Son preguntas que nos hemos hecho y preguntas que muchas veces nos han hecho algunos hermanos protestantes y tenemos herramientas para contestar. Entonces, si en un texto ven cosas distintas a aquello que dijeron los que conocieron al Señor o los discípulos de los discípulos del Señor, entonces no los aceptamos. O sea que tenemos certeza que los libros que conocemos, como Nuevo Testamento, todo esto se transmitió primero oralmente y se sabía que eso lo habían dicho los primeros discípulos. Este curso, Conociendo la Biblia, fue elaborado para ti, para que en tu vida diaria como católico, en tu comunidad, en tu parroquia, en tu movimiento, puedas tener los elementos necesarios para tener una mayor destreza en el conocimiento de la Palabra, para poder predicar con ella, para poder enamorarte cada vez más de ella y enamorar a otras personas de ella. Veremos un poco el tema de la historia de Israel, para que te logres ubicar en cada parte de la Biblia el tema de la inspiración bíblica, la verdad bíblica, el canon bíblico, en fin, son una cantidad de maravillosos temas que te van a servir para enamorarte y para aprender a orar con la Palabra de Dios. Te recomiendo este curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!